Bienvenidos a Digitalizados, una competencia entre tres pymes para ver cuál se adapta mejor a la transformación digital. Vamos a Osorno, donde la empresa Verde Puro no pasó su primer desafío. Ahora Soledad deberá tomarse este juego un poco más en serio. Hoy día nos vamos con entrega a Portobaras. Dos puntos en Portomón, hay que pasar a frutillar, a dejar unas etiquetas y no volvemos. Yo todo el día ando inundada de problemas. Me las lloro una mañana y listo, suficiente. Lloré lo que necesitaba y se me pasó la angustia y el otro día vamos y seguimos. Yo en un momento estuve a punto de colapsar. Me dio una crisis de angustia que estuve a punto de caer a la clínica. La tecnología hoy día, con todo lo que hay, te puede ir dando soluciones que te ayuden a liberar horas de calidad. Estamos listos y ahora seguimos a Portomón. Yo sigo pensando que ella tiene una muy buena empresa. Está alcanzando ventas que podrían proyectarse anualmente a 140 millones de pesos, que es bueno. En resumen, tiene que digitalizarse y ordenar la empresa y luego salir a buscar cómo crecer, cómo inyectarle capital a la empresa. Si no, estamos perdidos. Lograste que el horario sea tu plan de trabajo. Lograste que los datos del invernadero tú lo puedas llevar a cuánto vas a producir. Por eso Sol la digitalización es clave, porque que eso es lo que te va a permitir decir, ¿sabe qué? Usted me pasa su plata y yo estoy con tal nivel de seguridad, yo creo que puedo responder. Mira, lo tengo más que claro. Y el segundo desafío es que me demuestres que puedes tener nuevos clientes, que puedes tallar la venta y que de aquí a mañana me vas a conseguir una venta importante a alguien que conociste y que le vendiste el doble de lo que estás entregando en ese punto. ¿Te parece? Me parece. Es duro, pero yo quiero probar que la producción puede responder a los mandatos tuyos. Desafío número dos. Encontrar un nuevo cliente que encargue el doble de un pedido normal y cumplir con su demanda. Aló, Connie. ¿Cómo estabas tanto tiempo? ¿Qué posibilidad hay de que retomemos la alianza que teníamos el año pasado? Que yo sé que me desaparecí por completo. No, sí sé que me... Sí, sí, lo sé. No, no, sí, igual entiendo. Igual ha pasado tiempo y yo sé que muchas veces dejé, o sea, te dejé esperando y todo. Pero... Pero... Vamos con calma y más adelante podemos fijar una reunión de nuevo y ahora sí, de verdad, que se va a cumplir. En serio que sí. Chau, chau. No. Estoy un poco preocupada, urgida, por el tema del desafío número dos. He llamado a varios centros de yoga y me acordé de la Alejandra Winkler, que ya fue clienta mía en una primera instancia cuando nosotros partimos con Verde Puro. Y la idea ahora es volver a retomar con ella para que sea un nuevo punto de venta que podemos tener acá en Nozorno. Permiso. ¿Cómo estamos? Muy bien, Ale. Estoy acá porque tengo que cumplir un desafío. La idea es obviamente poder retomar, hacer un punto de venta, tener una nueva alianza. Me parece súper bien. Y aquí hay mucha gente que está, que quiere y que está con una conciencia más puesta a la alimentación y que estas cosas yo creo que es el lugar preciso para poder ofrecerlas. Entonces, ¿quedamos en diez o un poco más? ¿Qué dices tú? Ahora estamos con una sola máquina trabajando. Me pidieron un desafío número dos y tengo que tener para mañana, aparte de lo que tengo que entregar, 20 packs listos para tenerlos mañana. A ver equipo, vamos. Soluciones, soluciones, por favor. Vamos a cortar el pasto mañana temprano, secar el pasto y nosotros empezamos a procesar los tiros. ¿Podemos sacar los 20 para mañana? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás por equipo? ¡Estás por equipo! ¡Jajaja! ¡Jajaja!